¡Hola Gamers! Llegó el momento de repasar los orígenes y la evolución de una de las sagas más queridas por mí y por todos los gordos amantes de la destrucción, Twisted Metal. A continuación en Marito Games, descubriremos cómo es que surgió este tremendo concepto a manos de David Sheffy y de paso cañazo le pegaremos una mirada a todos los títulos lanzados hasta el momento. Para arrancar tenemos que pegar un wikipediazo para saber quién es el padre y creador de Twisted Metal, el gordo de David Sheffy. Si ya vieron el video de Marito Games sobre el primer Gordo War, esto les parecerá historia conocida, así que la vamos a resumir un cachito. A los 18 pirulos, luego de graduarse en la carrera de cineasta, el David se puso a buscar laburo como cualquier hijo de vecino. Leyendo la revista Yankee EGM, es que se cruzó con un anuncio por parte de Sony en el que buscaban tester de videojuegos. David tuvo suerte, cumplió el sueño de todo gordo virgo y consiguió el laburo. Por aquel entonces, Sony desarrollaba juegos para otras plataformas a través de Sony y Microsoft, principalmente explotando las licencias de sus películas. Por eso el primer laburito de David consistió en testear Hook, el juego de la peli del Capitán Garfio para la generación de los 16 bits. Pero la gordo ambición de nuestro amigo iba más allá de simplemente probar jueguitos. Ya desde ese entonces, que quería aplicar sus conocimientos de cine a los juegos, y por eso comenzó a sugerirles cambios profundos a los desarrolladores de videojuegos, en lugar de limitarse a hacer su trabajo. Es como que el mozo le diga al cocinero cómo tiene que pelar la chaucha. Tómatela, a mí no me vas a decir cómo pelar la chaucha, gordo. Como se podrán imaginar, se lo montaron en un huevo. Igual, le salió bien la jugada. Luego de testear una cantidad de juegos de mierda como el 3 Ninjas Kickback o Clive Hanger, el David escalaría rápidamente a diseñador y su debut sería con Mickey Mania. El resultado conformó a Sony, aunque para nuestro virgo protagonista esto significaría una gran frustración. Él flasheaba que diseñar era dirigir, pero nada que ver. Para llegar a ese punto tendría que esperar hasta que le tocara dirigir el primer Gordos War, pero eso ya es otra historia, porque mucho antes de dicha oportunidad, Sony tendría que confirmar de que pese a la arrogancia del gobierno de David, valía la pena tenerlo como diseñador. Es aquí cuando, como si de una última oportunidad se tratase, comienza la historia del desarrollo de Twisted Metal. Fue el jefe de David, Alan Baker, quien lo mandó bien pero bien a la UTA, un estado yankee en el que se encuentra la compañía de simulación por computadora comercial y militar, Evans & Sutherland, la cual había llegado a un acuerdo con Sony para desarrollar un juego en 3D para la por entonces reciente Play 1. Parece que los tipos de Evans & Sutherland desarrollaban bases de datos en 3D para el ejército, nada que ver, pero como ellos querían meterse en el curro Gamer y Sony flashear 3D, era un win-win. Fue con uno de los simuladores de vuelo ubicados en esa empresa, que David tendría su primer acercamiento recontra flashear o con el 3D. Luego de aquella visita por la compañía y con el pito parado, David se volvería a su casa junto a otros desarrolladores y en ese subidón de manija y creatividad sumado a un hecho fortuito es que no sería el concepto inicial de Twisted Metal. Resulta que los tipos se quedaron atascados en un embotellamiento en la carretera interestatal 405 y ahí nomás es que empezaron a flashear Mad Max en la ciudad. Estaría buenísimo lanzarle misiles a todos estos hijos de puta, dijeron. Listo, ya está, se imprime, no le demos más vuelta, vamos con esa idea. Es así como llevaron el concepto a los programadores, programadores, obviamente estos le dijeron que eran unos enfermos hijos de puta, que era mejor hacer un simulador de repartidor de pizza. David les contestó que le pueden chupar bien los dos huevos, que él no hace juegos de maricones y se terminó. Ahí tenés, Twisted Metal. ¿Cómo le vendió David el juego a los de Sony? Es un Doom con autos, no rompa los huevos. David Sheffy comentó en una oportunidad que en aquel entonces no había que dar tantas vueltas para que te aprobaran un proyecto. Así es como para mediados de los 90, miembros de Evan Sunderland se unieron a los diseñadores de Sony con David y su compa Mac Game a la cabeza del diseño para formar Singletrack, compañía que desarrollaría en simultáneo dos proyectos para Play 1. El primero en nombre en código Red Mercury, el cual terminaría siendo Warhawk y el otro sería Firestorm, el cual terminaría convirtiéndose en Twisted Metal. Se dice que en realidad ambos proyectos comenzaron como un juego solo, podías manejar tanto las navecitas de Warhawk como los alocados coches de Twisted Metal en un mismo escenario, tremenda ambición desmedida para las posibilidades técnicas de aquel entonces. Es cuestión que resultaría en más de un dolor de cabeza para los inexperimentados desarrolladores provenientes de Evan Sunderland. Tal como comenta el antes ingeniero militar y ahora productor de videojuegos Scott Campbell en el documental Twisted Metal Dark Past. My thing was when I first got into the industry and I sat down with David Jaffe and, you know, I was coming from a very conservative engineering development environment, working with government and people that wear suits. Además de todo esto, el equipo era realmente acotado como para llevar adelante dos producciones. Y si bien ambos diseñadores, David y Mike, estaban remanija sobre todo por desarrollar Twisted Metal, llegó un momento en el que ambos diseñadores tuvieron que centrarse cada uno en un proyecto. Tal como comenta el David, esto se decidió lanzando una moneda. David ganó, se quedó con Twisted Metal y Mike Young con Warhouse. Sony le puso onda al asunto, les dio un presupuesto de 750.000 dólares para desarrollar el juego. Hay quienes dicen también que fueron 850.000. No era demasiado, pero sumó además un adelanto de 2 millones de dólares en regalías tanto por Twisted Metal como por Warhouse. Los tiempos de desarrollos establecidos por Sony parecían algo ridículos, tan solo 11 meses para terminar Twisted Metal. Todo comienza a marchar de maravilla. David también le puso onda y trató de ser más colaborativo y menos arrogante que en el pasado. comprendió mejor el concepto de trabajar en equipo y como no entendía un choto de dibujo encargó a algunos diseños a Lee R. Wilson quien trabajaría además en varias secuelas futuras aunque según sus propias palabras las ideas bajadas por parte de David siempre fueron las más enfermas y retorcidas. También se la pasaron repiola laburando con el productor Scott Campbell quien se dio cuenta de que hacer videojuegos era más divertido que hacer base de datos militares. Y sí, pese a toda esta jodita los tipos tenían un desafío muy grande por delante tenían que hacer cosas que jamás habían hecho empezando por tener que descubrir cómo hacer que conducir un auto en 3D se sienta como tal. Para descifrar esta cuestión no hicieron otra cosa que clavarse horas y horas jugando el Battle Mall de Super Mario Kart. Unos vivos bárbaros. Por supuesto, también le metieron al Doom ya que buscaban esa dinámica en los combates en términos de ideas de personajes se inspiraron en Mortal Kombat. Tenían bien claro que buscaban que cada uno de los autos se entendieran como personajes con sus respectivos elementos distintivos y sus propias historias. Y que estos competirían en un torneo organizado por el guacho de Calypso quien hacía las veces de genio malvado al concederle a quien resultara ganador del torneo el deseo que quisieran. Eso sí, con cierta trampa. Tal como podía apreciarse en los endings del juego realizados con actores reales muy al estilo de cine clase B. Puede parecer algo bizarro y hasta pedorro lo que vemos en pantalla pero para ser uno de los primeros juegos de Play 1 estas escenas hubiesen sido una gran volada de peluca para los gamers que veníamos de las consolas de 16 bits. El temita es que a muchos miembros de Singletrack estas tomas les parecieran de muy mal gusto cosa que llegó a los oídos de la propia Sony que posteriormente tomó la lamentable decisión de mandar a eliminar dichas escenas. Es por eso que los endings se terminaron suplantando por un simple texto al final del juego. Estas escenas que están viendo en pantalla recién salieron a la luz como extra en el port de PlayStation 2 de Twisted Metal Head On. Con el correr del tiempo tuvimos más detalles gracias a algunas entrevistas como por ejemplo que David Sheffy quiso que Steven Tyler el cantante de Ed Smith interpretara a Calypso en dichas escenas y que la inspiración del David para realizar esas bizarreadas vino de Twilight Zone. El concepto del genio por ahí era medio cliché pero al ser encarado de una forma oscura y retorcida tenía su encanto. Casualmente un par de años después del lanzamiento de Twisted Metal aparecería una peli llamada Wishmaster con una temática similar. Nunca podré sacar de mi mente una escena de Wishmaster 2 en la que un preso le tira a su abogado un Go Fuck Yourself y toma deseo cumplido. La idea de Calypso marchaba sobre ruedas pero aún los muchachos tenían dudas sobre los nombres del resto de los personajes. Para agilizar esto tuvo que aparecer la por entonces novia después esposa y ahora ex esposa del David Leslie quien al toque al ver los diseños de los autos tiró este es Yellow Jacket este es Darkseid este es Sweetheart y esta es para vos. El diseño de Sweetheart fue inspirado en la peli de Stephen King Maximum Overdrive. Allí aparecería un camión con la cara de duende verde y aunque nada que ver de ahí sacaron la idea de meterle la cara de ellos a Palmionka de Sweetheart. Esto a los de marketing les encantó y por eso es que lo eligieron para la portada del juego y de esta manera el payaso se convertiría en el icono más reconocible y la mascota de la franquicia. Podemos asumir también sin ninguna prueba ni tampoco dudas que Pennywise los inspiró en el diseño del personaje. Hola Jorge Como dijimos los tipos tenían problemas para elegir nombres de hecho el nombre de Twisted Metal surgiría casi al final del desarrollo del juego. Ya conocimos su nombre en código ahora pasemos a conocer otros nombres que iba a tener en un principio. Cuando David les presentó el proyecto a los de Sony dijo que el juego se llamaría Battle Cars el temita es que más tarde descubrió que ya había un juego con ese nombre para la Super Nintendo así se decantaron por Urban Assault con el temita también de que Microsoft ya tenía registrado ese nombre para un futuro lanzamiento intentaron con High Cocktail tampoco pudieron registrarlo flayaron también ponerle Cars and Rockets tuvo que intervenir un productor y consultor llamado Andy Sales para tirar el definitivo nombre de Twisted Metal al David no le encantó pero ya estaba hinchado los huevos de enroscarse con los nombres yendo un poco a lo que iba a ser del juego en un principio la idea era que tenga niveles zarpados en tamaño y diseño algo así como un mini GTA fue en las etapas finales que tomaron la decisión de fragmentar todo en varios niveles a fin de extender el modo campaña que ya de por sí terminó siendo bastante corto otra cosa que aparecería a último momento es el modo multijugador el contrato con Sony exigía esta implementación así que David asignó a dos ingenieros y un modelador gráfico para esta tarea con la sorpresa de que dicho modo terminaría siendo la aposta del juego el David comenta el día de hoy que aquel modo deathmatch fue el responsable de salvar el juego ya que la mayoría de los gamers recuerda el modo duelo sobre el modo campaña llega la primera de tres de la historia la del 2005 Sony hace su ya legendaria presentación de la play 1 diciendo solo precio de la consola 299 y muestra a su vez un puñado de títulos estarían entre otros Resident Evil Gex Blotomen Battle Arena Toshiden Warhawk Twisted Metal y los dos que David recuerda como los que más captaron la atención del público Wipeout y Raid Razer este último venía de ser porteo de los arcades por lo que era de esperar tanto hype además de que se veía hermoso punto en el que Twisted Metal flaqueaba un poco ya que su apartado gráfico no era tan espectacular como otras propuestas de su época Killian Hatch el director creativo de Singletrack tuvo acceso al primer Crash Bandicoot durante el desarrollo de Twisted Metal y se dio cuenta de que la habían pifiado el juego de Naughty Dog se veía hermoso ya que su linealidad permitía que el potenciar de hardware de la play 1 esté a merced de lo que se veía en pantalla cosa que no pasaba en un juego de zonas abiertas como Twisted Metal Killian que no es el come traba de Mbappé comenta además que cuando le mostraron el juego terminado a los ejecutivos de Sony en Japón estos les preguntaron cuando iban a reemplazar las cajitas con autos mismos ponjas que les pidieron a los muchachos de Singletrack que reemplazaran las armas por frutas para que Twisted Metal pudiera tener cierto atractivo en su región pero ya saben como es el David los invitó a probar sushi condimentado con sus nenes crudos otro juego que David miró con cierta admiración por su apartado gráfico fue Destruction Derby confiaba de igual forma en el encanto de Twisted Metal y las zonas abiertas pero la aposta es que el mítico juego de signosis le estaba pasando el trapo en el apartado gráfico a Twisted Metal de todos modos David recuerda la presentación del E3 como al menos aceptable la cagada en las patas vino cuando intervinieron los de marketing llevaron Twisted Metal a lo que se conoce como Focus Group un método de investigación de mercado que reúna una cantidad de personas para analizar y captar feedbacks sobre determinados productos o servicios antes de ser lanzado al mercado la movida le salió para la mierda los miembros de Focus Group odiaron Twisted Metal dijeron que era re pelotudo aunque por el otro lado elogiaron fuerte a Warhawk David entró en crisis llamó a su germu le dijo que iba a tener que conseguir otro laburo pero después como todos ya sabemos las cosas terminaron saliendo de forma totalmente opuesta a lo que vaticinaron los hijos de mil puta de marketing el juego sería todo un éxito el público lo recibiría con los brazos abiertos sobre todo en Estados Unidos y si es una terrible yanqueada la prensa también daría el visto bueno con puntuaciones promedio por arriba de los 8 puntos inclusive la EGM la revista que vio nacer al David le otorgaría el título de juego del año para 1996 tanto Twisted Metal como Warhawk habrían vendido unas 500 mil unidades generando así unos 28 millones de dólares para Sony se estima que al día de hoy el primer Twisted Metal superó el millón de unidades vendidas ubicándose de esta manera casi al final del listado de los 100 juegos más vendidos de la Play 1 nada mal con todo ese exitazo David se salvaría de tener que vender pan relleno a la salida de los recitales ya que Sony encargaría al mismo equipo de Singletrack una secuela para el año siguiente Twisted Metal 2 considerado por muchos el mejor de la saga para el primer juego habían dado un ridículo tiempo de desarrollo de menos de un año algo que se terminaría notando en algunos detalles del juego por eso que para la secuela Sony extendería el deadline a 16 meses Twisted Metal 2 continuaría con una narrativa similar la del forrazo de Calipso pero mejoraría ampliamente en el resto de los apartados por empezar ahora sí y a cargo del artista visual Lear Wilson y el animador Jeff Goldsmith contábamos con endings animados para cada uno de los personajes algo muy popular por ese entonces que implementaban juegos como Mortal Kombat o Tekken y que a la vez que profundizaban sobre ciertos aspectos narrativos del juego incentivaban a los jugadores más completistas a finalizar Twisted Metal 2 con cada uno de los personajes al David le falla una memoria cree que las escenas las escribió y dirigió mayormente él al día de hoy se pregunta cómo es que Sony confió en un tipo tan inexperimentado como él en ese terreno para llevar adelante aquella tarea claramente eran otros tiempos pese a la simpleza de aquellas historias ya desde este punto es que la narrativa de Twisted Metal comienza a abordar los trastornos mentales de los protagonistas y sus propios conflictos personales idea que terminaría de concentrarse en Twisted Metal Black de Play 2 y por supuesto también en la versión de Play 3 en el terreno de gameplay este sería mucho más profundo y estratégico a la vez que habría grandes implementaciones en el control de los vehículos el propio David fue testigo de cómo los jugadores luchaban por controlar decentemente a los personajes del primer Twisted Metal frecuentemente se estancaban o no lograban ir en la dirección que querían por lo que este temita se transformó en el principal problema a solucionar para la secuela por un instante inclusive antes del lanzamiento oficial del Twisted Metal 1 Singletrack coqueteó con la idea de utilizar vehículos flotantes para una por entonces posible secuela dado que estos serían más fáciles de controlar idea descartada luego del éxito del juego original aún así otra vez gracias a la versión de PC2 del Twisted Metal Head On y su modo Sweet Tour pudimos apreciar algunos bocetos de aquella idea y Lan Hatch también largó data de que en algún momento se barajó la idea de que los vehículos tuvieran algo así como patas de insectos afortunadamente nada de eso sucedió y se enfocaron en simplemente mejorar el control de los vehículos la implementación más importante fue permitir que los autos giraran en su propio eje cuando estaban detenidos esto permitiría una mejor dirección tanto para movernos como para disparar a la vez que eliminaría por completo el problemita de los atacamientos ahora podríamos simplemente quedarnos quietos y repartir tiros a lo loco aunque esto tendría como consecuencia que no llenaran de plomo a nosotros también por lo que a veces mantenerse en movimiento irá la mejor opción cuestiones que sin duda sumaron fuerte el componente estratégico del juego inspirado nuevamente en Mario Kart David intentó implementar un rebuscado sistema de managereo de armas el experimento salió como Lorto afortunadamente un productor llamado Haunter Luisi le frenó el carro y le propuso un sistema similar al Street Fighter con truquitos para congelar saltar hacerse invisible y protegerse David por supuesto que lo invitó a comerle bien la garza pero después bajo un cambio se acordó de su arrogante pasado y se dio cuenta de que aquella implementación era la posta como dato curioso la charla surgió en una de las oficinas de Sony mientras esperaban el veredicto de un caso que generó muchísimo revuelo en Yanquilandia el de O.J. Simpson ya saben el jugador de fútbol americano acusado de asesinar a su ex esposa la mejora gráfica se haría notar también aún seguía sin ser de los mejores títulos en este aspecto pero había un avance el plantel de vehículos también se agrandaría con viejos conocidos y nuevos personajes la mayoría recordamos el zarpado diseño de Axel pero también cambiarían algunos conductores para algunos vehículos clásicos también tendríamos algunos nuevos modos de juegos como un Challenge Match que consistía básicamente en partidas únicas y personalizadas y en el aspecto multijugador además del Detchmap de toda la vida teníamos un modo cooperativo la cantidad de escenarios seguía siendo limitada pero sin dudas los mapas de Twisted Metal 2 ganaban en diseño con un montón de secretos portales una mejor distribución de ítems y lo mejor de todo elementos destruibles podías dejar en ropa interior a la estatua de la libertad y hasta volar la torre Eiffel cuestiones que a veces no solo se limitaban a un meme sino también que cambiaban drásticamente el diseño de escenarios y por consiguiente las estrategias a emplear David dice que el diseño de mapas es lo que más disfrutó de su laburo Twisted Metal llegaría al mercado el 31 de octubre de 1996 sería todo un éxito unas 1.7 millones de copias vendidas cifra que lo convierte aún al día de hoy en el juego más vendido de la saga es además el más valorado por jugadores y por la prensa por igual sin dudas el título que catapultó a Twisted Metal a la fama hubo versión de PC un port algo recortado en calidad gráfica pero al menos no requería de una gran placa de video para correrlo también ya desde ese entonces teníamos disponible en exclusiva para esta versión un modo multijugador online luego de este éxito las cosas parecían marchar de maravilla para los amigos de Singletrack quienes para ese entonces ya contaban con varios éxitos a sus espaldas a los ya mencionados Warhat y Twisted Metal 1 y 2 se sumaba Jet Moto un juegazo de motos reflayero que también tuvo una excelente secuela pero por más que los números acompañaban parecía que la cosa comenzaba a picarse dentro de la empresa tal como comenta Scott Campbell en el documental The Dark Pass los esfuerzos depositados por los empleados de Singletrack no habrían sido reconocidos por Sony como ellos esperaban Twisted Metal 1 y Twisted Metal 2 tomaron un enorme riesgo en mí y el resto de la equipo y realmente no tener ningún financiero que como resultado de eso realmente empezó a afectar a mí y el resto de la equipo We put so much time and effort into these titles and now they were seeing decent success with Twisted Metal 2 being a million plus seller we started to have conversations of wow this really sucks to pour your heart and soul into something put your family on the back burner and at the end of the day what did you get from it well a reputation for making a good fun car combat game that wasn't enough going forward and I think that that really started the the start of the exodus of a lot of us es así como comenzaría una nueva etapa para single track en la que se apartarían del acuerdo con Sony a la vez que buscarían hacer su propio Twisted Metal y es que la licencia quedaría a manos de Sony y como era de esperar la compañía nipona buscaría nuevo estudio para seguir explotando la franquicia los elegidos para esta labor serían una joven división yankee de la propia Sony llamada 999 Studios todos los conocemos mayormente por Psychon Filter quizás también por Boots & Grove o EverQuest pero para el momento del desarrollo de Twisted Metal 3 recién se estaban haciendo la fama antes de adentrarnos en esta nueva etapa de la saga vamos a ver qué pasó con single track no es que quiera contar la historia del estudio pero realmente el estigma de Twisted Metal los acompañaría un tiempo más poco después de la disolución del acuerdo con Sony single track firmaría un par de contratos tanto con Microsoft como con Nintendo pero ninguno de los dos prosperaría es ahí cuando aparece GT Interactive desarrolladora mayormente distribuidora que por aquel entonces acompañaba los títulos de Duke Nukem el primer juego de single track luego de la compra por parte de GT Interactive buscaría replicar el éxito de Twisted Metal pero con un cambio súper arriesgado de esos que Sony no acostumbra a correr Critical Deep llegó a fines del año 1997 y pretendía ser básicamente un Twisted Metal con submarinos a mí el juego me gustó me pareció aceptable aunque se encontraba lejos de la maestría de Twisted Metal 2 hubo críticas divididas por parte de la prensa hay quienes dijeron que fue un digno sucesor muchos otros se quejaron del control cosa que no comparto lo cierto es que el juego pasó sin pena ni gloria fue un lindo experimento pero para ver un verdadero regreso de la fórmula de la mano de single track tuvimos que esperar hasta el año siguiente al lanzamiento del espectacular Roadstrip Vacation 2012 el juego compartía muchos elementos de los primeros dos Twisted Metal incluido su motor gráfico con una leve revisión y realmente era un gran juego más que el regreso de la fórmula era la evolución en lo personal considero que es uno de los más divertidos de su género la crítica también acompañó el temita es que unos meses antes del lanzamiento de Roadstrip se le adelantaron dos juegos del mismo género de la mano de Activision llegaría Vigilante 8 juegazo que tuvo más adelante también una secuela aún más espectacular saga que gozó significativamente de mayor popularidad que el título de single track para colmo otro juego que se le adelantó fue el Twisted Metal 3 así que pobrecito Roadstrip no tuvo el reconocimiento que se merecía antes de adentrarnos en el polémico Twisted Metal 3 hay que decir que para ninguno de los títulos mencionados tuvimos a David Sheffy ya que luego de la finalización del acuerdo de Sony con single track se le asignó un proyecto llamado Dark Guns el cual luego de cuatro años de trabajo sería cancelado por problemas de desarrollo y administración David recuerda esta etapa de su vida como una gran oportunidad desperdiciada afortunadamente gracias a su Twitter pudimos ver algunas imágenes desde el proyecto ahora si toca el turno de hablar del infame Twisted Metal 3 sin participación de David Sheffy y apenas con un agradecimiento a los créditos 989 Studios lanzaría al mercado un juego que dejaría recaliente a un sector de los gamers a la prensa y al mismísimo David se rompieron el mate para inventar este nombre quienes hayan tenido la posibilidad de jugar Twisted Metal 3 de pequeños tal como yo lo hice es muy probable que lo recuerden como un buen juego tenía cosas positivas sí pero en aspectos muy importantes para el gameplay la bardeaba fuerte lo primero que entraba por los ojos es el cambio de motor gráfico single track no iba a ser tan copado de ceder su motor así que 999 Studios tuvo que construir uno de cero que desde lo visual se la bancaba fuerte además de correr a una mejor tasa de frames la banda sonora un aspecto del que no hablamos hasta ahora la rompía toda en Twisted Metal 3 temazos de bandazas como Rob Zombie White Zombie o Pit Shifter eran perfectos para el juego las nuevas opciones para el modo multijugador también fueron un aspecto positivo podíamos por primera vez en la saga jugar de 4 jugadores con el multitap o inclusive linkear consolas después había detalles de calidad como una pantalla de selección de personajes en la que podías apreciar el desempeño de los vehículos como aspectos negativos el diseño artístico dado a los personajes no terminaba de convencer sobre todo en las animaciones prerenderizadas que se acercaban más a lo infantil que lo aterrorífico además de que rozaban lo cringe hay también una cantidad de errores de continuidad en la historia que afectan mayormente al trasfondo dado a los personajes en el juego anterior por mencionar solo un ejemplo en el ending de Axel de Twisted Metal 2 podemos ver como este pierde las extremidades al abandonar la máquina que es parte de su cuerpo para luego aparecer en Twisted Metal 3 como si nada hubiese pasado esta obsesión por arrancarle los brazos a los drones ya lo vimos en Mortal Kombat pero ahí lo justificaron bastante bien hasta ahí podríamos decir que no es del todo grave porque el juego podría brillar en otros aspectos más fundamentales pero no lo peor viene con el mediocre diseño de escenarios muy lejos de lo visto en la entrega anterior y mucho peor aún la física pedorrísima que 999 Studios adaptaría de su propio juego Rally Cross para Twisted Metal 3 más tarde supimos que aquel motor de físicas fue la decisión por la que Sony optó por 999 Studios para así rápidamente lanzar una tercera entrega al mercado y que llegue para épocas festivas todo platita tal como sucedía en Rally Cross los autos en Twisted Metal 3 se daban vuelta de la nada se sentían livianitos y menos preciso a la hora de conducir y disparar una física acorde para un juego de Rally aunque no tanto para un Twisted Metal a pesar de toda esta barriada Twisted Metal 3 vendió muy bien pasó el millón de unidades vendidas sin siquiera tener lanzamientos fuera de Norteamérica pese a que la mayoría que habíamos jugado tanto Roadstrip como Vigilante 8 consideramos que ambos fueron supertiebres que la tercera entrega de Twisted Metal lo cierto es que Sony la puso toda en campañas de marketing y contra eso no hay mucho que hacer Twisted Metal 3 fue todo un éxito comercial para Sony aunque esto a David lo puso como loquita So I have with me a copy of Twisted Metal 3 which supposedly is David Jaffe's least favorite version of the series that he created and we're gonna go right now and see if David will sign this for me I'm a pretty big fan of the Twisted Metal series I was wondering if you would mind signing my favorite Twisted Metal game for me See you're shaking when you're shooting because here's the thing this is your favorite one Yeah it's my favorite Twisted Metal 3 it's great this is the problem I'm in a bit of a conundrum I can sign it which I will and I'll make you happy and I'll give you that the problem is it'll call into question my judgment and hiring you because clearly you're a fool and so which would you rather have the job or the sign Twisted Metal you can have either Nick I think John may be very well going on his way out El siguiente juego de la saga llegaría rápidamente y saldría al año siguiente y se estima que tanto para este juego como para el anterior tuvieron unos 7 meses de desarrollo y por eso que en algún momento 999 Studios dividió a un puñado de desarrolladores como para acelerar la cosa como sea con las críticas negativas cosechadas en la tercera entrega tuvieron que mejorar en varios aspectos lo que ya había funcionado se quedaba como estaba como la espectacular banda sonora esta vez además del mítico Dracula de Rob Zombie tendríamos un temita de Cypress Hill el en mi polémica opinión un sólido motor gráfico también se dejaría como estaba y jugablemente seguiría sin ser perfecto esa física de mierda seguía presente la inteligencia artificial seguía siendo una verga los enemigos a veces se eliminaban solos pero en líneas generales estaba mejor que el 3 que me perdone David pero a este juego si lo disfruté la historia y los endings animados también serían superiores en ridículo ¿qué es esto? otra vez se optaría por el diseño infantil y las animaciones crincheras por supuesto que esto al David le dio por las pelotas la historia se centró en darle un origen al torneo pero no la voy a desarrollar porque es totalmente olvidable los nuevos personajes eran lamentables el diseño general del juego dejaba bastante que desear aunque podíamos elegir a Rob Zombie y eso se festeja fuerte quizás podemos resaltar la posibilidad de diseñar tus propios vehículos que el modo campaña tenga un jefe final en cada fase pero no mucho más aunque a mi el juego me pareció divertido y con eso me basta para reconocerlo como un buen título su propuesta no escapaba de la mediocridad nuevamente títulos como Roastree Vigilante 8 que para ese mismo año estrenaba su segunda parte titulada Second Offense e inclusive Twisted Metal 2 a mi entender le pasaron el trapo a las dos entregas desarrolladas por 999 Studios díganme ustedes en la cajeta de comentarios si son de ese grupo de fans que banca fuerte la tercera y la cuarta entrega por sobre las demás Twisted Metal 4 vendería un millón de unidades y aunque para esa época puede sonar piola que haya vendido menos que la tercera entrega y que haya seguido cosechando críticas mediocres hicieron que Sony se replanteara un poco las cosas el lugar que había conseguido Twisted Metal luego de la segunda entrega se había diluido luego de los títulos desarrollados por 999 Studios por lo que la continuidad de la saga estaba en dudas ahí es cuando aparece nuevamente nuestro viejo amigo Scott Campbell que en cansado de su laburo con GT Interactive se abrió su propia compañía llamada Incognito Entertainment lo encaró a su viejo jefe en Sony Alan Baker y sabiendo que se venía a la Play 2 le mangueó laburo para la nueva generación como la ves si nos juntamos con el David de nuevo y te hacemos un Twisted Metal como la gente el Alan aceptó y así comenzaría el desarrollo del que es para mi el mejor juego de la saga Twisted Metal Black Con el anhelo de devolver a la franquicia sus tiempos de gloria en un principio imaginaron hacer una versión más pulenta de Twisted Metal 2 pero con bases más yankees aún ya que entendían que ese era el grueso del público Twisted Metal quizás Road Trip o quizás tan solo Twisted Metal David no tiene recuerdos claros al respecto sería algo así como un viajecito destructivo por todo Estados Unidos aunque por el otro lado había una idea sombría dando vueltas por la cabeza de David que entendía sería algo totalmente inesperado para los fans un giro totalmente macabro que pretendía llevarnos a un universo oscuro y depresivo inspirado en la peli de 1990 en la que un ex combatiente David Knapp tiene un montón de flashbacks sombríos de su hijo muerto y de su paso por la guerra lo inspirarían además clásicos como Seven o el silencio de los inocentes y el arte del fotógrafo estadounidense Joel Peter Witkin un enfermo mental que entre otras cosas compra cadáveres para fotografiarlos en poses perturbadoras David tenía un importante conflicto interno por un lado vibraba fuerte con la idea del Twisted Metal macabro pero por el otro entendía que la mejor opción para los gamers hubiese sido una revisión de Twisted Metal 2 la eterna dicotomía entre lo emocional y lo comercial los de marketing le dijeron a David que se lo pensara bien antes de decantarse por el juego sombrío pero ya saben cómo es la relación de nuestro amigo con los de marketing y con básicamente todo lo que nos salga de sus huevos la decisión estaba tomada Seven y un juego súper enfermo violento y aterrador que se alejaría del tono cómico y caricaturesco de entregas anteriores todo este nuevo enfoque apuntaría a una audiencia más adulta por lo que debía acompañarse con una narrativa mejor desarrollada más profunda y madura no vamos a desarrollar cada una de las historias pero si podemos pegarle un breve vistazo a su estructura Twisted Metal Black enfocaría esta vez los deseos de los participantes en la venganza cada partida contaba ahora con tres animaciones y todas las historias comenzaban de la misma manera con una intro del personaje seleccionado encerrado en un manicomio y narrando un poco de su drama ahí aparecería un ahora pelado calipso prometiendo que de ganar el torneo nos concedería un deseo para la mitad de la campaña y luego de eliminar un boss aparecería la segunda secuencia animada en la que terminaríamos de entender el conflicto del personaje y ya para el final del juego luego de vencer al jefe final nos encontraríamos nuevamente con el dolape de calipso para reclamar nuestro deseo a diferencia de entregas anteriores no nos garcaría y de hecho muchas veces gozaría con nuestra enferma venganza la idea al principio era que todas las escenas sean full animadas pero no les dio el presupuesto y tuvieron que por momentos utilizar imágenes congeladas onda comic que no estaban nada mal pero denotaban un laburo a medio hacer para solucionar esto David pensó en contratar un guionista de cómics que ponga unos piolas diálogos que hagan más llevaderas las secuencias estáticas su primera opción sería guionista de cómic guard enis cuyo trabajo se caracteriza por contar con una gran dosis de violencia y humor negro es conocido entre otras cosas por ser el creador de The Voice predicador y mi favorito The Darkness pero el tipo estaba en una no pudo aceptar el laburo y le recomendó a David contactar a un amigo igual de retorcido que él llamado Paul Hankins el tipo también había escrito algunos cómics turbios de The Darkness y Spawn además del aclamado Origin cómic que relata los orígenes de Wolverine con Paul en el equipo la turbidad estaba asegurada él pondría mucha de su magia a las historias que crearon David junto a Jeff Goldsmith pero todas estas historias y animaciones turbinas no estarían exentas de polémicas en Australia el juego sería censurado por algunos organismos que tildaron al juego de burlarse de las enfermedades mentales se ve que los boludos existen desde siempre por el lado de la versión pal del juego directamente llegaría recortada sin ninguna de las escenas animadas y como el twist del Metal Black salió en Norteamérica el 18 de junio del 2001 y en Europa el 7 de diciembre del mismo año es decir luego de los atentados del 11S privaron también a los amigos europeos de bajar un 747 en el primer nivel del juego no seas trolo man David comenta que hubo muchos boludos sensibles dentro de Incógnito y Sony que intentaron ponerle un freno de mano a la violencia del juego por supuesto él se cagó en eso y pudo surfear las miradas juzgadoras durante el desarrollo tan solo aceptó ceder en algunos detalles como por ejemplo en la historia de Dollface una tipa a la que su padre le clavó una máscara le pidieron que cambiaran a la figura del padre y así lo reemplazaron por un mero empleador una boludez donde David si se fue a la mierda es con el personaje del predicador el cual tuvieron que renombrar a Preacher y cuya historia en el juego final narra los sucesos de un evangelista que realizando un exorcismo a un bebé la cosa se le va de las manos y el demonio consigue matar a todos los presentes en la iglesia pero en realidad spoiler alert sobre el final de su historia nos damos cuenta de que estamos en un bautismo y el loquito asesino era el mismo predicador así todo suena recontra turbio pero que pasaría si te dijera que esa es la versión censurada de la historia originalmente el predicador intentaría ahogar al demonio y luego se daría cuenta de que en realidad estaba matando a un bebé aparentemente llegaron a renderizar esta escena super turbia y como era de esperar tuvieron que adaptar las escenas a las que todos conocimos lo de marketing le romperían soberanamente las pelotas a David para que recortara una y mil cosas y si bien en mayor medida el David ganó la batalla contra el recorte europeo no tuvo mucha opción una cosa es pelearse con los oligofrénicos de marketing otra con un continente entero si hasta ahora me quedé bastante hablando del aspecto narrativo de Twisted Metal Black es porque así se sintió el juego y así lo vivió David habiendo alcanzado la maestría jugable en Twisted Metal 2 y luego de la experiencia fallida de Dark Guns sus ambiciones se centrarían mayormente en tratar de contar buenas historias algo que terminaría de descular en el futuro cuando creó God of War si bien Twisted Metal Black fue el primer juego como director de David fue para el juego de Kratos que por fin lograría hacer en un 100% lo que se le cantó las pelotas para saber más sobre este arco argumental de David podés mirar el video que hicimos hace un tiempo atrás sobre los orígenes de God of War esta obsesión por historias tendría ciertas consecuencias en lo jugable si bien Twisted Metal Black es un juego muy sólido en este aspecto quedó por cuestiones de tiempo algo lejos de lo que quisieron conseguir originalmente lo que David cuenta como el problema principal es la adaptación al hardware de Play 2 ahora todo correría a las chapas por lo que no habría demasiado tiempo para planificar nuestros movimientos cuestión que afectaría negativamente al componente estratégico que tanto había brillado en la segunda entrega en mi opinión y como gran fan del Twisted Metal negro el frenético ritmo lo hace más difícil de controlar sí pero una vez que le tomas la mano lográs encontrar todas esas virtudes que David dice no haber logrado pulir completamente para este juego le echemos la culpa a la jugabilidad claro no Twisted Metal Black es uno de los juegos más difíciles de la saga el diseño de niveles sí que estaba a otra altura eran lo suficientemente extensos y variados había cambios de clima peatones y por supuesto mucha giladita para destruir luego de cada fase podíamos seleccionar entre dos escenarios cosa que otorgaba algo de variedad a la campaña a nivel gráfico por fin teníamos un juego recontra resarpado esto sumado a su finísimo apartado artístico representaba un orgasmo visual la banda sonora también estaba muy piola Painting Black de los Rollins como tema principal fue un gran acierto contábamos con una gran variedad de modos de juego ya visto en otras entregas la novedad agregada fue Endurance básicamente un modo supervivencia que posteriormente volvería a aparecer en la entrega de Play 3 la novedad más destacada en el multijugador sería el online aunque este llegaría en un disco aparte en una movida pensada exclusivamente para promocionar el modem de la Play 2 quienes enviaran a Sony una tarjeta incluida con el adaptador de red recibirían a cambio una copia totalmente gratuita de Twisted Metal Black Online cuando finalizó este ofertón se lanzaría una reedición de Twisted Metal Black con el disco del online incluido ¿cómo fue recibido el juego? espectacularmente bien tanto la prensa como los jugadores lo amaron que haya superado el millón de copias vendidas siendo un juego tan particular fue un gran logro y a pesar de que dicho número de ventas es apenas un poco más alto que la cuarta entrega Twisted Metal Black volvería a poner a la saga en su lugar de prestigio esto haría que Sony vuelva a confiar en David y sus amigos para una siguiente entrega pero antes de eso tenemos que hablar de otro juego de la saga desarrollado en paralelo a Black el inesperado Twisted Metal Small Brawl también de incógnito Entertainment y que llegaría a Play 1 unos meses después de Twisted Metal Black en un principio la idea es que el título llegara también a Play 2 pero Sony quiso aprovechar la movida de las miniaturas para promocionar la PC One y su pantalla LCD si bien esta especie de spin-off surgiría de la cabeza de David y de su curiosidad por ver cómo funcionaría un juego con un enfoque mayormente adolescente y con las bases jugables de Twisted Metal 2 él no participaría activamente del proyecto por aquel entonces comenzaba a enfocarse en God of War así que Small Brawl sería encabezado por un diseñador de nombre Steve Seraghioli al que David recuerda como el trolazo que transformó su idea en un juego family friendly inspirado por la miniaturización y la picardía del juego de Play 2 Mister Mosquito asumo que tuvo acceso anticipado al título si no, no me dan los tiempos de desarrollo David pretendía rendirle homenaje a las comedias de los 80 del estilo de Porky's según sus propias palabras íbamos a poder interactuar con el entorno y estallar misiles en el culo de una guacha nada de eso pasó en Small Brawl fue un juego completamente infantil aunque al recuperar el motor gráfico de Twisted Metal 2 se sentía bastante sólido a nivel jugable pese a eso el juego no se salvó de recibir las peores críticas para un título de la saga y el desinterés general por parte del público se hizo notar yo apenas lo jugué me pareció divertido sí pero realmente no le veía mucho sentido jugar a Small Brawl existiendo Black por ahora olvidémonos un ratito del David Sheffy él estaría un buen tiempo lustrándole el pelado a Kratos por el lado incógnito a la vez que Scott Campbell iniciaba negociaciones para venderle la empresa Sony comenzaba el desarrollo del que sería la secuela de Black titulada Twisted Metal Harbor City cuya característica principal sería la de poder recorrer escenarios interconectados por medio de autopistas además íbamos a tener algunos segmentos a pie el juego posteriormente sería cancelado tan solo unas semanas después de pasar a Alpha ya que los ejecutivos de Sony sintieron que después de GTA 3 ninguno de estos conceptos sería rentable si al menos no se parecían para goce de los más curiosos hay bastante material filtrado sobre este juego pegadito que el desarrollo prácticamente en paralelo comenzaría a gestarse el primer juego para portátiles Twisted Metal Head On para PCP esta vez los muchachos de incógnito le pasarían el pito por la cara a 989 Studios y continuarían la historia de Twisted Metal 2 dejando de esta manera sin efecto los sucesos de la tercera y cuarta parte volverían los conductores clásicos con sus diseños coloridos originales aunque desde lo jugable el juego recordaría más a Twisted Metal Black incluso con algunas mejoras la historia sería similar al concepto de la segunda entrega esta vez no se decidirían si hacer un calipso pelado o uno de pelo largo finalmente se pusieron de acuerdo y se decantaron por un auténtico calipso pelado de pelo largo los escenarios seguían con el espectacular diseño de Black pudiendo inclusive revivir algunos mapas de entregas del pasado como el clásico París lo más curioso sería la incorporación de algunos minijuegos a los que accederíamos en el medio de la campaña estos servirían para desbloquear filadas a la vez que otorgarían cierta variedad para mí eran una cagada que te cortaban toda la manija de combate el híbrido entre Twisted Metal 2 y Black llegó al mercado para el año 2005 con una gran aceptación por parte del público y la prensa tal como solía suceder con varios de los títulos de PCP lanzados en aquel periodo de tiempo Twisted Metal Head On recibió un posterior port para PlayStation 2 con el subtítulo de Extra Twisted Edition para esta versión si participaría un poco más activamente David Sheffy a las características mencionadas anteriormente como la posibilidad de ver las escenas eliminadas del primer juego y todo el material histórico accesible desde el modo Sweet Tour se sumaron a algunas de las pistas diseñadas para el cancelado Harbor City además de nuevos personajes los encargados de realizar dicho port fue la compañía Eat Sleep Play formada por David Sheffitt y Scott Campbell en el año 2007 luego de que estos abandonaran incógnito a partir de este momento y pese al gran recibimiento de estos últimos títulos la saga quedaría frizada unos cuantos años aparecerían varios rumores de la ansiada vuelta la idea de un Twisted Metal ambientado en un mundo post apocalíptico al estilo Mad Max en la ciudad apareció y se descartó enseguida mayormente por el desinterés de Scott algo similar pasó con Twisted Metal Revolution el cual estaría inspirado en un estilo callejero similar al de Mike Knight Club o al de películas pedorras como Rápido y Furioso por lo que sabemos habría mucha cultura hip hopera pelados con tatuajes y muchos gángsters descartaron esta idea super normie comercial ya que aquella cultura les era demasiado ajena a los miembros del equipo finalmente la idea que ganó y que dio origen a la hasta ahora la última entrega de la saga fue la de diseñar un juego más tradicional exclusivamente para el online de Playstation 3 habría varios equipos que competirían entre sí cada personaje seleccionable tendría cualidades distintivas que fortalecerían el concepto de trabajo en equipo digamos como un Team Fortress 2 pero con autos la visión del título sería meramente comercial David y Scott ya entrados en años querían esta vez realizar un juego para todos los territorios entendiendo además que el grueso del público amaba el multiplayer por sobre el modo campaña y que para muchos esta sería la primera experiencia online de la saga debido a que la rebuscada forma de obtener el disco de Twisted Metal Black Online dejó a varios jugadores al margen aproximadamente al 50 o el 60% del desarrollo aparecieron los ejecutivos de Sony para reclamar por el modo campaña de toda la vida y de esta manera poder justificar la salida del juego en formato físico además de un precio de venta completo de 60 dólares David no estuvo de acuerdo pero tuvo que ceder igual y es así como Twisted Metal del 2012 comenzaría a tomar la forma que hoy todos conocemos el juego estaría enfocado como nunca en la jugabilidad sería mucho más profundo y sólido en este aspecto que en entregas anteriores además de contar con varios modos de juego nunca antes vistos en la saga como las carreritas o enfrentamientos con jefes diseñados casi como un juego aparte mi opinión al respecto es que si el juego tiene el mejor gameplay de la saga aunque sólo para el combate tradicional el resto de los modos de juego que para colmo son obligatorios para terminar la campaña son una verdadera garcha realmente las carreras son de lo peor que hay totalmente inestables nunca se logra tener un control y una dirección adecuada la inteligencia artificial no parece estar diseñada para este modo ni de cerca son disfrutables años después del lanzamiento del juego supimos que la implementación de dicho modo fue responsabilidad de un programador al que David reconoce como un capo en el desarrollo del código y como un boludo en el gaming el código fue brillante la razón por la razón por la razón por la razón por la razón que es la cosa estupida en el mundo y la odio la razón por 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 la razón que lo puso viendo este tipo parte crucial del modo online no quisieron desmoralizarlo e intentaron hacer que su idea de las carreritas funcionara de alguna manera esto nunca pasó y el David y el Scott se la comieron redoblada para ese punto del desarrollo es que los muchachos se dieron cuenta de que las cosas no estaban saliendo como ellos querían inclusive habían pedido una cantidad de canciones copadas a Sony Music de bandas como ACDC pero estos les terminaron entregando canciones similares que nada que ver el pensamiento de Scott y David en aquella etapa fue si estamos obligados a hacer una campaña aunque salga para la mierda centrémonos mayormente en el apartado online si juegos como Call of Duty que tienen un single player pedorrísimo venden igual por el online a nosotros no nos debería ir tan mal David hace un mega culpa también y considera que cometió algunos errores para el modo combate que si bien para él fue satisfactorio nunca se calentó en transmitir al jugador como descular el gameplay y sus diferentes capas de profundidad cosa que según él despertó en más de un gamer casual la sensación de estar jugando un juego súper simple que abandonaría a los pocos minutos después también estaba el uso del helicóptero el cual David defiende pero muchos gamers fundamentalistas detestamos podemos coincidir o no con estos aspectos e innovaciones la realidad es que el Twisted Metal de Play 3 no es un mal juego pero eso sí arriesga demasiado a un punto en el que no logra quedar bien ni con Dios ni con el diablo la historia y el nuevo estilo de cinemáticas serían bastante dignos con el problemita de que solo las implementarían en apenas unos pocos personajes ante esta crítica David argumentó que en la era de YouTube no tenía demasiado sentido gastarse parte del presupuesto del juego en cinemáticas que luego los jugadores verían de forma online cualquiera la aposta es que esta vez el David no tuvo ni presupuesto ni ganas de enfocarse en este aspecto y muy a su pesar fue el único guionista en Twisted Metal 2012 guion que por cierto se pasaría nuevamente por las bolas el canon de la saga para mí el resultado final de las historias y las animaciones fue conceptualmente de lo mejor visto en Twisted Metal aunque claro está que todos los gamers lamentamos fuerte el evidente recorte otra vez llegaría la censura para el territorio europeo si bien los amigos de Eat Sleep Play intentaron en algún momento tener los pies sobre la tierra y tratar de entregar un juego más accesible con al menos una clasificación de la ESRB de una letra T nuevamente y el oscuro lado de David llevó la narrativa del título hacia un lado más macabro con la llegada del juego al mercado Twisted Metal recibiría críticas mayormente positivas promediando una puntuación media de unos ocho y pico de puntos lo más elogiado por supuesto sería el modo multijugador y lo más criticado el modo campaña por eso el último juego de la saga dejaría un sabor amargo a David cuando uno lo escucha en entrevistas se puede dar cuenta de que realmente no quedó del todo conforme con la experiencia además de que las ventas no acompañaron del todo bien poco después David dirigiría un juego llamado Drown to Death el cual sería bastante bastardeado por la prensa para ese punto ya hinchado bien los huevos David se dedicó a ser youtuber y streamer en su canal de youtube podremos apreciar mucho de su contenido con data inédita se los recomiendo porque además putea un montón y me divierte mucho respecto a Twisted Metal luego ya de unos cuantos años sin una nueva entrega y con el reciente lanzamiento de una serie para televisión los rumores de un nuevo título parecieran comenzar a sonar se ha dicho que Lucid Games los responsables del mediocre Destruction All Star estarían trabajando en un free to play de Twisted Metal y esto es cierto David ya negó tener participación en él y dijo que de ser cierto se sentiría muy apenado por no poder participar en un nuevo título de la saga tal como sucedió con God of War 2018 Pobrecito no sean guachos y llámenlo que aunque haya quedado viejo para la visión actual de la industria siempre puede aportar desde lo artístico y sobre todo desde la experiencia te quiero viejo ahora si vamos terminando con el video antes le quiero preguntar a ustedes gamers cual consideran que es el mejor Twisted Metal y por qué justifica tu respuesta no te hagas el loco si bancaste este laburazo te pido porfa una bancada en cafecito que ayuda a una banda y si no te querés perder ningún video nuevo mandale suscripción y activa el campanita ahora si me voy a la mierda porque viene Sweet Tooth y me va a regarchar no pará payaso pará pará no bueno dale me gusta